Este congreso lo que busca es dar a conocer nuestra bebida bandera que es el Pisco que sea reconocida pues a nivel internacional como patrimonio cultural ese es el fin de este congreso pues ¿no? Con motivo de revalorizar la cultura e historia en nuestra región la Universidad Tecnológica del Perú organizó en compañía del gobierno regional el primer congreso titulado El Origen Internacional del Pisco el cual tendrá una duración del 22 al 25 de agosto donde distintos bodegueros y representantes de los gremios vitivinícolas de la región expondrán la importancia de esta bebida bandera del Perú Muy contentos por este trabajo colaborativo que estamos realizando nosotros como Universidad Tecnológica del Perú el gobierno regional de ICA y el clúster enoturístico de ICA para celebrar el primer congreso Origen del Pisco esta es la primera etapa de un gran paso que estamos dando porque la bebida bandera no solamente tiene que ver con exportaciones no solamente tiene que ver con la economía sino también con identidad y cultura y la Academia de hoy en día está presente como anfitrión y les damos la bienvenida nuevamente a este gran congreso Nuestro agradecimiento a los señores de la Universidad Tecnológica del Perú a la motivación por parte de nuestro gobernador el doctor Jorge Carlos Hurtado Herrera a través de la Gerencia de Desarrollo Económico que nos ha podido fusionar a la Dirección Regional de Energía y Minas a la Dirección Regional de Agricultura y a la dirección que a mí me toca en estos momentos dirigir como es la Dirección Regional de la Producción para poder sacar adelante este evento titánico internacional que si bien es cierto todavía no ha captado el interés y no se entiende como debería ser pues esta es la oportunidad de entender cuál es el manejo que debemos de darle a la denominación de origen en que ha colocado en la expectativa del mundo de los grandes catadores esta bebida espirituosa porque no es un aguardiente, no es un licor es una bebida espirituosa Dicho evento que durará aproximadamente cuatro días invita a los productores de piscos y vinos de nuestra región y público curioso de nuestra historia a que sean parte de este magno congreso cuyo objetivo es revalorizar lo nuestro y exponer el arduo trabajo de nuestros productores quienes a través de generación en generación han perfeccionado este maravilloso rebaje es considerado con todo un proceso justamente que primero es la cachina pasa en el tiempo justamente de fermentación dentro de ello pasa por toda la destilación y se convierte en piscos de diferentes calidades tenemos piscos de albilla, piscos moscatel, piscos torontel y sobre todo la quebranta que es la más reconocida a nivel mundial El disco con su historia rica y sus profundas raíces en la tierra peruana no solo es una bebida emblemática sino también es un símbolo de nuestra identidad y patrimonio a lo largo de este congreso tendremos la oportunidad de sumergirnos en el conocimiento y la apreciación de este licor público compartiendo experiencias y aprendiendo de los expertos tanto nacionales como extranjeros que han dedicado sus vidas a perfeccionar su agua hoy nos embarcaremos en un viaje que nos llevará desde los vinieros hasta la copa explorando el proceso de producción las técnicas de destilación y los diversos estilos y variedades que hacen del pisco una bebida tan especial desde la cosecha de la uva hasta el proceso de destilación el pisco ha demostrado que no solo es una bebida sino un símbolo de la identidad peruana que durante generaciones ha sido parte integral de las celebraciones y la vida cotidiana desde las costas hasta los Andes es por ello que la Universidad Tecnológica del Perú optó por revalorizar este producto cuyo nombre proviene del puerto de pisco en Ica un lugar que desde la época colonial ha sido sinónimo de calidad y tradición vitivinícola los invitamos a que puedan participar nosotros estamos acá en la avenida de Yabaca sin número al costado de la ZUNAT muy contentos nuevamente de ser anfitriones y promoviendo el consumo del pisco verbano ¡Gracias! ¡Gracias!